¿Qué es lo que se ha desarrollado en la Unidad de Parasitología, Medicina Tropical y Medio Ambiente del INSAD? Que es el Instituto de la Facultad de Medicina. Y bueno, yo ya me incorporé cuando ya vi a la línea de investigación de enfermedades transmitidas por vector y entomología médica. Desarrollé una investigación desde mi maestría en la Amazonía Boliviana. Y bueno, continué realizando la investigación para obtener el título de doctorado. En realidad no es una investigación, son varios estudios de investigación. Son dos focos, el uno es el Alto Beni y el otro es Guayaramerín. Y con mucha satisfacción podemos decir que después de aproximadamente 5 años continuos, antes desde el 2006 trabajamos ya, pudimos determinar los ciclos y patrones de transmisión tanto en el Alto Beni como en Guayaramerín. En el enfoque del Alto Beni hemos descrito un nuevo vector de la enfermedad de Chagas, Ronius Stalli, que estaba en proceso de domiciliación y lo hemos implicado como vector. Hemos descrito el primer reporte del reservorio de Delfis marsupialis, un marsupial que está altamente infectado con el parásito. Y hemos cerrado todo el ciclo de transmisión primario de Ronius Stalli, es el Batico, que hemos identificado que vive en los Motacus y que en estos lugares son sus ciclos naturales. Y en Guayaramerín hemos implicado a Ronius Robustus como en la transmisión oral de la enfermedad de Chagas, porque se encuentra infestando las palmeras del Majo. Hemos identificado que hay triatominos en el Majo y hemos identificado que estos están infectados y además hemos identificado la viabilidad del parásito en la leche de Majo. Todo esto nos ha permitido cerrar el ciclo de transmisión y obviamente todo esto nos permite abrir nuevas oportunidades de investigación para más adelante. Para interactuar con las autoridades de salud, principalmente de los servicios departamentales de salud de Beni, Pando, el Norte de La Paz, etcétera, y del nivel gubernamental del Ministerio de Salud para que se pueda diseñar estrategias o alternativas para evitar la transmisión, disminuir la transmisión o en algunos casos ojalá en el futuro controlar la transmisión, es decir, que ya no pueda existir esto. Esto va a ser muy complejo, es una situación de muchos años, porque si bien en las zonas donde la transmisión es dentro de las casas, porque los insectos están ahí, la aplicación de insecticidas funciona. Pero cuando la transmisión tiene que ver con insectos que son selváticos, la situación es más compleja. Y hay que tener en cuenta que en aquellos lugares donde se elimine al insecto que está en la vivienda, puede ser que aquellos que están alrededor de la vivienda o fuera de la vivienda se adapten a los lugares. Entonces, ya les digo, es muy importante para el mundo amazónico, es decir, somos ocho países que estamos involucrados en la región amazónica y actualmente la enfermedad de Chagas se ha tornado en un problema mundial, por un lado, y de manera importante en la región de la Amazonía. Hay mucho que hacer respecto a la enfermedad de Chagas, somos el país más afectado por esta enfermedad y definitivamente esto va a contribuir muchísimo al conocimiento y además a tomar las decisiones para el control. Este texto no está a la venta, entonces este texto, de hecho, algunos ejemplares que han sido impresos se han donado a algunos asistentes, se va a dejar en las bibliotecas institucionales y además estará disponible en PDF. Las vamos a colocar en la página de la Facultad de Medicina y además en la página del INSAD. Y obviamente las personas que puedan contar en Facebook o en WhatsApp nos escriben y les enviamos el PDF sin ningún problema.